¿Devolverle la confianza a los costarricenses en el Estado? Para tener una Costa Rica como esta se necesita un cambio radical. Y ese cambio radical pasa por convocar a una Asamblea Nacional Constituyente porque, al igual como estamos sentados aquí, don Marlon, no necesitamos a más partidos políticos poniendo promesas sobre la mesa. La mesa está mala. He leído mucho de ese argumento que usted nos plantea. ¿Usted me podría decir cuáles son las cuatro patas de esa mesa en esa Constituyente? ¿Leemos nosotros, como vecinos de los panameños, casos de corrupción importantes en Panamá en esa obra pública? Don Luis Alberto, ¿cree que Costa Rica debe parecerse a Panamá? ¿Hay alguno que usted considere que sea peligroso que nos gobierne? Claro, desde luego que sí. Se llama José María Villalta y el Frente Amplio. Cerrar, en principio, la única que tengo en mente es el CNP por ineficiente. Pero he dicho que hay que rescatar la Fábrica Nacional de Licores. Don Carlos era el líder del Partido Movimiento Libertario y es, de algún modo, una persona muy cercana a usted. En las vallas publicitarias, don Carlos ha asegurado que puede dar un millón de empleos. ¿Usted coincide con esa afirmación? Específicamente, una página, que usted sabe que tiene una marca y que en estos días para usted debe ser muy familiar. Sí, sí, pero digamos la marca. El restaurante se llamaba Applebee's. ¿Cuesta 500 mil pesos? No, cuesta entre 500 mil y un millón de dólares. Si yo tuviera los 3 millones de José María Figueres, no iría siquiera a la segunda vuelta. Irrestricto en materia de libertad de expresión. Conmigo pueden contar, conmigo no van a andar. Eso sí, que después de las 9 de la noche, por favor, no me llamen porque yo necesito descansar.